Si vengo a despedirme Porque me voy muy lejos En busca de un consuelo Y calmar mi dolor Que me causas de ingrana Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida Aquí en tanto te amo Que me causas de ingrana Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida Aquí en tanto te amo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso Que existió entre los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso De aquel romance inmenso Que existió entre los dos Compárame si quieres Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Estudio Estudio